La cirugía del aumento de mamas es uno de los procedimientos más realizados a nivel mundial. El doctor Jorge Curbelo Webb nos habla sobre el tema y nos informa cuáles son las prótesis indicadas para el aumento de mamas. En esta primera edición del 2015 de Hablemos de Salud y en nuestro espacio de cirugía plástica visitamos al doctor Jorge Curbelo Webb para que nos hable sobre un tema que es muy conversado y discutido aún hoy en día. Las prótesis mamarias, cuáles son las indicadas y cuáles son los procedimientos que nos pueden dar tranquilidad que estamos ante un profesional certificado. Gracias por recibirnos doctor. Una vez más muchísimas gracias y bienvenidos como siempre. Doctor, como decía, hacía referencia recién en la presentación. Si bien son una de las cirugías más prevalentes, digamos en nuestro país y a nivel mundial, son de las que más se realizan, tanto chicas muy jovencitas como adultas, lo que es el aumento de prótesis mamarias o en reconstrucción. Bueno, una de las cosas que nos pone un poquito la piel de gallina o nos da miedo en si es todo lo que estamos escuchando, ya sea aquí en nuestro país o en el extranjero, referente a los problemas que han habido con las prótesis mamarias, eso por un lado. Y por el otro lado, que no menos importante que tener un cuerpo extraño que no esté autorizado, también está el tema del profesional que realiza esta cirugía. Muchas veces nosotros quedamos tranquilos de que es un cirujano, pero parece ser que no puede ser solamente un cirujano que realice este procedimiento, sino que tiene que ser un cirujano plástico y además certificado. ¿Nos puede aclarar cuáles son las diferencias como para empezar a poder quedarnos tranquilos? Bueno, o sea, la implantación de prótesis de silicona, sin lugar a dudas, tiene que ser llevada a cabo por expertos que estudiaron el tema y son precisamente los cirujanos plásticos estéticos. Pero, o sea, se usa tanto en estética mamaria como en reconstrucción mamaria. Y en el caso de los dispositivos, es un cuerpo extraño que tenemos en el organismo. Sí, es un cuerpo extraño. ¿Cómo sabemos cuáles son las indicadas? ¿Cuáles son esos parámetros que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas debemos saber o nos tiene que brindar el profesional que nos atienda, que nos tome la consulta, para tener nosotros las garantías y la tranquilidad, más que nada, de que el dispositivo que nos coloquen sea en el correcto? Bueno, es una pregunta muy profunda, pero... Y mucha cosa también le pregunto. No, pero tal vez la más importante. Yo muchas veces recibo en consultas, tanto en Uruguay como en el extranjero, ¿cuál es la mejor prótesis? Bueno, no existe la mejor prótesis o la prótesis ideal. Para yo decir, esta prótesis es mejor que otra, tendría que haberlas probado todas las marcas. Eso es imposible. No hay ningún cirujano plástico que haya probado todas las marcas. Pero si usted tiene la tendencia hacia determinada marca, sin que la tenga que nombrar, porque imagino que un cirujano de su categoría no se casa solo con una marca, sino que utiliza varias, pero debe utilizar las mejores. ¿En qué se guía eso? Sí, yo particularmente utilizo varias marcas. Pero en el aumento mamario generalmente utilizo, por suerte las tengo en Uruguay, las prótesis aprobadas por la FDA de los Estados Unidos. Pero también en el aumento mamario he utilizado con buen suceso marcas no aprobadas por la FDA. Eso por un lado. Por otro lado, las prótesis en sí, o sea, son dispositivos seguros. Lo primero que tiene que saber una paciente, lo primero, si le va a producir cáncer de mama o no. No, las prótesis en sí de silicona médica jamás producen cáncer. Eso ya está consabido. Sí pueden producir otras cosas que hay que saberlo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la complicación a largo plazo, que nunca lo sabemos. Si esta prótesis que yo te implanto, mismo de la FDA de los Estados Unidos, te va a producir contractura o encapsulamiento de la prótesis. El famoso comentario de se me encapsularon, no sé qué pasó. Todas las prótesis, tú dijiste algo, son cuerpos extraños. Cuando lo recibe el cuerpo, a todas le hace una cápsula. El problema es si esa cápsula se vuelve patológica o no. Y es una de las cosas que yo, o ningún cirujano plástico, puede saberlo de antemano. Pero hay que advertirlo, que en un plazo determinado, a veces de meses, de seis meses, un año, dos años, cinco años, se puede encapsular. No es una mala palabra encapsulamiento. No es una mala palabra una contractura capsular. Jamás se transforma en cáncer. Pero sí produce otros problemas. Ahí está. No se transforma en cáncer. No es responsabilidad del médico porque va en el organismo de cada uno. Y por lo que usted explica, entiendo que eso se produce, porque al tener el organismo un cuerpo extraño, como que lo quiere cubrir para protegerse de que eso no se extienda. Todas las prótesis están cubiertas por una cápsula. Todas. El problema es que esa cápsula se vuelva patológica y entonces le produzca dolor, o me toco y me siento una dureza, se hace la ecografía y mamografía respectiva, no es cáncer de mama, pero es un mayor depósito de colágeno, hasta de calcio mismo, o le puede doler o deformar mismo la mama. Hay cuatro grados de contractura capsular clínica. En el grado uno no se hace nada, pero en los otros tres se hacen determinadas cosas, como de sacar la prótesis, sacar lo que está apretando a la prótesis en sí, la capsulectomía y volver a poner la misma prótesis. La misma prótesis en el mismo momento. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y el punto de abordaje sigue siendo el mismo. Sí, porque no se puede hacer una u otra cicatriz de más. Acuérdense que las prótesis, bueno, pueden ser colocadas por vía axilar, periareolar o su mamaria. Doctor, en el caso de la prótesis en sí, ¿qué contiene adentro? ¿Cómo es? ¿Es líquido? Bueno, esto es importantísimo y hay que saberlo. Porque tenemos imágenes de silicona. Sí, o sea, las prótesis de silicona son silicona médica 100%. Habrá escuchado hace un par de años atrás, se rompían espontáneamente ciertas prótesis, porque, lógicamente, le habían quitado calidad médica a esa silicona médica. Entonces, habían roturas fáciles. Eso en primer lugar. Todo silicona sólida que contiene adentro o gel de silicona, o en el caso de Estados Unidos, que usan mucho tipo expansor, o sea, silicona sólida con suero fisiológico. O silicona sólida con gel de silicona con suero fisiológico. Por ejemplo, una paciente tiene las prótesis hace un tiempo, se le rompió una. ¿Qué pasa con ese gel que usted dice? Y que si me muestra que tiene una prótesis ahí, que la va a cortar para mostrarme, ¿se adhiere al organismo? ¿Se extiende? ¿Es fácil de sacar? ¿Cómo es? Claro, veamos este ejemplo en este tipo de prótesis. Yo voy a hacer una demostración. En primer lugar, este tipo de prótesis, para que tenga una idea, cuando se hace, resiste fuerzas de hasta 400 kilos. O sea, es prácticamente imposible que en forma espontánea se rompa. Pero, cortándola, sale el gel de silicona, y el gel de silicona queda en la periprótesis. O sea, queda alrededor de la prótesis. No se va para ningún otro lado. O sea, se rompió la prótesis, usted hace la incisión, saca esa prótesis rota, limpia la zona, y puede poner una prótesis nueva. Sí, digámoslo ya. O sea, es muy difícil que una prótesis... Se rompa. ...de alta calidad se rompa en forma espontánea. ¿Aún teniendo 15 años en el organismo, por ejemplo? Tiene lo que yo le llamo, en realidad, el desgaste de la silicona. A veces vienen las chicas, o sea, y hay personas que dicen, tengo garantía con esta prótesis de por vida. Bueno, ahí hubo ciertos malos conceptos. No, la prótesis en sí misma no dura toda la vida. Yo les digo, tú tienes 20 años, ¿crees que vas a tener la prótesis hasta los 90 años? Bueno, olvídense, las mejores prótesis en realidad duran 20, 25 años. ¿Qué es lo que pasa al cabo de ese término? Como que se empieza a desgastar, o sea, se empiezan las moléculas de la parte sólida de la silicona a entreabrir y el gel de silicona empieza a permear. Pero se queda ahí. Claro. O cuando decide cambiarlo, porque sí, porque quiere más aumento, o porque ya está llegando a término del tiempo, puede pasar también que el cirujano, al retirarla, se le rompa y eso se limpia y el gel queda ahí. Sí, es muy difícil, ya le digo, que se vuelva a romper. Lo que sí sabemos, es interesante, y lo tenemos que decir a su audiencia, es que si usted tiene implantes de mama, usted con una buena ecografía mamaria, puede llegar a saber cómo está el estado de esa prótesis. Sin lugar a dudas, lo que pasa es que es costoso. O sea, realizándose una resonancia magnética nuclear, tiene el estado de 100% de sensibilidad de cómo está esa prótesis. Perfecto, doctor. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos charlando con usted. ¿Le parece? Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero no se mueva de ahí que en instantes volvemos con el doctor Jorge Curbelo Huert, y que nos va a mostrar y a indicar cómo es realmente el procedimiento en bloquirúrgico de un recambio de mamas. Cientos de extranjeros llegan a Uruguay a realizarse diferentes intervenciones quirúrgicas con fines estéticos. En Plástica Total te ayudamos a mejorar tu apariencia física, con todo el confort y seguridad salud. Plástica Total le ofrece planes especiales para extranjeros, cirujanos plásticos certificados, seguros médicos internacionales, bloquirúrgicos con la mayor tecnología y equipamiento, atención personalizada por equipo médico, alojamiento en hotel 5 estrellas con cuidados post-operatorios durante su estadía. Interpretar tu propia belleza es nuestro objetivo, por eso te brindamos el mayor asesoramiento, servicio y soluciones al alcance de todos. Conozco Uruguay, disfruten y regresen renovados. Consulte al doctor Jorge Curbelo Huert, cirujano plástico certificado, y recuerde que su salud es lo más importante. Bueno, y seguimos en el mundo de la cirugía plástica, específicamente en la cirugía de aumento de mamas. Queremos aprovechar para que nos detalle cómo es el procedimiento de una cirugía, pero no de toda la cirugía en sí en bloquirúrgico, sino todo lo que yo debería saber para tener más tranquilidad, luego de quedarme tranquila por la prótesis que usted me va a poner. ¿Qué seguridad me dan? ¿Cómo es el procedimiento ese que yo no veo en bloc cuando estoy dormida? Claro. En primer lugar, uno realiza lo que yo siempre llamo una historia clínica personalizada. Si bien hay de 180 centímetros cúbicos hasta 800, en realidad es un solo par de prótesis que a usted le puede quedar bien. Eso en primer lugar. Entonces, son muchos los factores a analizar. O sea, incisiones. Yo puedo colocar una prótesis por vía axilar, yo puedo colocar una prótesis por vía periobular o sumamaria. Eso, si yo le pido, tiene que ser sumamaria, por ejemplo, o la quiero periobular. ¿Usted decide, si bien es algo en conjunto, pero hay veces que si yo quiero, por ejemplo, periobular, ¿puede y no poder? En mi caso personal siempre le sugiero, porque por ejemplo, para colocar una prótesis por vía periobular, que sería la incisión ideal, la areola tiene que tener entre 3,5 a 4,2 como mínimo centímetros de diámetro. O sea, que puede pasar que no la pueda hacer. No, porque el diámetro de la areola no permite colocar 250, 300, 350 centímetros, que es lo que habitualmente se coloca. Después, hay que saber elegir también el plano. O sea, yo voy a colocar la prótesis. ¿Por detrás o por delante del músculo pectoral mayor? Bueno, hay casos que sí lo requieren por delante y otros por detrás del músculo pectoral mayor. La forma de la prótesis, la forma redondeada, que me aumenta tridimensionalmente la mama, pero la forma anatómica también me aumenta la mama tridimensionalmente, pero más abajo que arriba. Bueno, puede ser que determinada paciente necesite forma redondeada o forma anatómica. Eso para saber. Y en el caso de lisas y texturizadas, porque también, digo, uno escucha comentarios y dice no, a mí me pusieron lisas, no, a mí me pusieron texturizadas porque son mejores. ¿Es así o no es así? ¿No tiene nada que ver una con otra? Yo, en mi vida profesional, nunca me casé con ninguna prótesis en sí misma. Cuando comencé con este tema, colocaba, o sea, tenía 10 pacientes a 8 texturizadas a 2 lisas. Después pasaron los años y pasé, hoy en día es 50% lisas y 50% texturizadas. Es según la paciente, en realidad, que es lo que necesita. Téngase en cuenta que se dice que las prótesis de superficie texturizadas, el riesgo de una eventual contractura capsular es menor, pero se hacen encapsulamientos tanto en lisas como en texturizadas. Lo que sí sabemos que otra de las eventuales complicaciones, como el seroma, acumulación de líquido alrededor de una prótesis, es cero el seroma traumático en una prótesis de superficie lisa. En una prótesis de superficie texturizada, como te raspa internamente, puede producir seromas, sobre todo si los coloca detrás del músculo. Doctor, dentro del blog quirúrgico, yo fui, usted me marcó, me sacó las medidas, me puso en la camisa, vino un señor muy amable, la anestesista, me durmió. Yo ahí no me enteré absolutamente de más nada. ¿Qué pasa después? Bueno, pasan cosas interesantes, porque en realidad, el tema más difícil de los implantes de mama es elegir, escoger el volumen preciso que esa chica necesita. Hay un concepto erróneo, muchas veces dicen, póngame tantos centímetros cúbicos y asocian la belleza con los centímetros cúbicos, pero muchas, o sea, eligen determinadas prótesis que ni siquiera le puede entrar. O sea, es como, se entiende, esto para mí es lo mismo que usted vaya a su modista y le diga, bueno, yo quiero el vestido tal, por arriba, a nivel de la rodilla, o por debajo, de tal o cual color. Pero es un vestido que le queda perfecto. En las prótesis pasa lo mismo, es qué prótesis le va a quedar a usted bien. La incisión, o sea, ya se eligió de antemano, en primer lugar. El plano también se eligió de antemano. Cuando dice se eligió, estamos hablando de usted y de su equipo médico. Sí, no, de yo, de mi equipo médico y la paciente. La paciente ya sabe qué incisión yo le voy a hacer. La paciente ya sabe dónde yo le voy a colocar la prótesis. O sea, si por delante o por detrás del, ¿cómo se llama? Del músculo pectoral mayor. Pero después viene en realidad lo más difícil, elegir el volumen que sea acuerdo a ese misterio que en realidad yo llamo de belleza. Ya operó, vimos esas imágenes, yo quedé fascinada. ¿La paciente se va a su casa? ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener sí o sí luego de una cirugía de aumento de mamá? Te lo presumiría en lo que yo siempre digo. O sea, todas las operaciones de cirugía estética no son operaciones de banalidad. Porque en primer lugar está la seguridad y en segundo lugar está la belleza. Entonces yo siempre le digo, las operaciones de cirugía estética son para pacientes inteligentes. Si usted va a cooperar o puede cooperar con el posoperatorio. En primer lugar, nosotros les digo, es un sustento quirúrgico especial de determinada marca que nosotros que lo va a usar por 30 días. Y sobre todo los cuidados máximos de la herida quirúrgica para que no se abra. Porque la deicencia es una complicación que después puede llegar a tener que sacar el implante para volverlo a implantar. ¿La inserción laboral a una oficina, por ejemplo? No, o sea, es como si les decimos, o sea, tú al otro día vas a caminar todo lo que tú quieras. Pero no podés hacer ejercicios intensos. No quiero ir a la playa un mes. No quiero ir a la piscina. Lo mismo, un mes. Ejercicios intensos, un mes. Pero todo lo que sea administrativo. ¿Para hervor, por ejemplo, levantar un baño de agua? ¿O al niño? Los 15 primeros días es capital para que no se produzca un hematoma. Entonces yo no puedo hacer ejercicios de movilización de los pectorales mayores. A la prótesis de los 400 kilos que resiste no le pasa nada. Las heridas se abren. Y eso es lo que hay que estar presente. Cuiden su herida porque después van a tener su prótesis por 20, 25 años. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y la esperamos la semana próxima. ¿Qué le parece si extendemos el tema de prótesis, pero en este caso de prótesis glútea? Encantado. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a mis compañeros y al equipo de médicos invitados por su colaboración. A Liberluna, que mantiene mi cabello siempre sano y saludable. A Coquilluz, quien me viste y calza para el espacio de Noticias en Salud. Y también a Liliana Portugay, que cuida la piel de mi rostro, manteniéndola siempre hidratada y libre de arrugas. Y a ustedes, por supuesto, por abrirnos las puertas de su casa. Recuerde que su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana a través de nuestra pantalla de Canal U. Gracias. 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 Gracias.